de la semana pasada. Y bueno, al final de cuentas, ahí empezaba la debacle de una chuapa que intentó hasta donde pudo, se quedó con dos menos y después al final los goles prácticamente tenían que ir cayendo. Este fue el brazo de Lucas Gómez, el argentino, anda enrachado, lleva siete goles. Pero antes de eso, Antigua hizo tres o cuatro pases en movimiento y la definición. ¿No le gusta la cara que está haciendo? Sí, recibió de José Ardón y se buscó el gol, se dio la vuelta. ¿No te gustó, Ángel, cómo giró? Ahora acá empezaron, bueno, continuaron los problemas porque esto decíamos ayer la segunda expulsión de Osorio, pero ya habían echado a Reina. Ahí se vino totalmente abajo a Chuapa. Sí, totalmente, sin capitán, sin el defensor. ¿A Chuapa directa? Y la verdad que sí, estuvo muy, muy complicado acá en Checa, en el tercero. Ayer lo comentábamos en el programa que a Chuapa cuando hubo un partido que tuvo posesión de pelota, manejo de pelota y genera, te genera, pero también hay que reconocer que Antigua cuando está bien en las tres líneas, está muy... Y aprovechó el dos jugadores más, ¿verdad? Lo aprovechó exageradamente bien. Perfecto, perfecto, mira, el centro, llovido, de categoría y para adentro. Sí, también es muy bonito el gol. Sí, bonito, esa es jugada. Esa es una jugada con una... Pero siento que te gustó más ese que el anterior, ¿qué no? No, pero hay que... No, 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 como gira el recurso para sacarse el sur. Es espectacular del delantero Antigua, ¿no? Sí, acá el gol que va a la historia de la estadística también. Qué bueno que se escuchen jóvenes, Mauro, de verdad. Pero este sí es muy joven. Pero qué bueno, qué bueno. Si tiene la capacidad, hay que dejarlo. Antes de, ni siquiera es quinceañero y ya metió gol en la Liga Nacional, era el quinto y faltaba uno más. Bien por Antigua, ¿eh? Sí, el del Chaco. Ahora hay que ver que encuentra el equilibrio, el mantenerse, que es lo más importante, ¿no? Tenés toda la razón. Sí, porque tiene un plantel bárbaro. Sí. El tema es que encuentre el equilibrio, ese es el tema. Porque hubo muchos altibajos, ¿no? Mucha profundidad de banca también. Sí. Que eso es lo que yo creo que le pesa a otros equipos que no tienen recambio y se empiezan a quedar, ¿no? Es que hay mucha jugada de pared, es decir, de toque corto. Sí, transiciones. De dame la que te la doy y creo que eso también es un trabajo, digamos, hasta cierta manera ya. Es que tenés el material. Españeros, acá están los datos del joven anotador, Selvin Saúl Sagastume Morales, nacido en el año 2007, con 14 años y 270 días. Vean esta estadística, el jugador de menor edad que anota un gol en Liga Nacional con el equipo mayor desde la implementación de torneos cortos en el año 99. Así que fue un buen debut. Ahí tiene que estar preparado, ustedes lo saben, porque al tener un equipo que ya iba ganando 4 por 0 con un rival que estaba abatido con dos menos, pues fue un buen momento para que el joven debutara y metió gol. El momento justo, ¿no? Sí, el momento justo también.